Su atención, su atención por favor La Doctalíneas Aéreas Anuncia la partida de su vuelo 3.554 con destino A la ciudad de Córdoba Córdoba capital ¿Capital de qué? ¡Del cuarteto! Eres como una cometa Que quiere volar Y cuando tú vuelas alto No quieres bajar Y eres pero mucho miedo Que quieres probar Todo el amor que te ofrezco Lo quieres dejar Por no querer volar De pronto no te detengas Te llama mi amor Y así volaremos juntos A toda pasión Y dejaré toda la noche Por estirarte Y haremos que la luna sea Luna de miel Te haré volar otra vez Dame calor, no te detengas No, que estoy entrando a otra dimensión No te imagines lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Estoy llegando hacia el amor Por boneros Te los traeré Juntos nos vamos Hacia el placer Cuando lleguemos Hacia la estación Habremos llegado A tu corazón Tú y yo Jugando al amor Hoy no te puedo tocar Hoy no te puedo tocar Estar con vos Estar con vos Estar con vos Extrañándote Extrañándote Mirando tus frases de amor Recorriendo mi vida El mensaje que dice Te amo Y al final siete letras Tu nombre Un beso y adiós Extrañándote Y una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma Solo tengo el aroma Que en mi alma te quedó Y entre cuantos paredes Un techo Te sigo Te amo ¡Ahí va, vamos! Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Dormirme en tu pecho Pero no me vieras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Pero tú me dices Que he llegado tarde Que a mi corazón Tú Lo has dejado En la calle Figúrate tú Que yo me vaya Como te vas por las noches Y no te llame Ni para decirte Quiero Y cada vez que suena El timbre del teléfono Sea la voz De un hombre Y tú allí sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar Lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo Me perdiste Vete pronto Porque ya no hay Más que hablar Pequeña mía Pequeña mía Pequeña que te quiero hacer feliz Pequeña mía Porque yo Te amo Sé que me quieres mucho Y todo lo que está pasando A ti te está lastimando Y te la pasas llorando Sé que al lado mío Dejaste de ser niña Y pasaste a ser mujer Soy contigo que conmigo Conociste el amor Pequeña mía Pequeña mía El loco el que te ame Es eso yo Pequeña mía Pequeña mía El loco el que te ame Es eso yo Pequeña mía Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti Que es a ti A quien yo amo Es a ti A quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa Es un lugar Es un lugar Que sin ti vivir No puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir Que sin ti vivir No puedo Cuatro, tres, dos, tres, dos, tres ¡Tan solo por lo que sea de amor! ¡Eres una niña! ¡Y te faltan a crecer! ¡Eres una niña! ¡Vamos! Tan solo con doce años era una niña y le faltaba crecer Ella faltó al colegio y él esperaba nervioso para ir a un hotel Cuando se quitaba la ropa acariciaba su cuerpo no podía creer Porque jamás en su vida sintieron la triste que iba a suceder Cuando la tuvo en la cama él no lo podía creer Porque él ha sido el primero que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque ella fue la primera que marcó para siempre su alma y su piel Cuarteto vamos, vamos Para todos los barrios de Tucumán presente vamos Las palitas Ven ahí gracias por todos los barrios No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos desparados No es no saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como el hada en el mono Dicen que por ser pasados somos algo prohibido Que hoy yo tengo a mi mujer y vos a tu pareja Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán si la gente habla por hablar Un papel no es una felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará lo tengo aseguró No es condenoria No es condena aquí, solta por amor No es condena aquí, solta por amor Y se quedó nuestro es inmoral Que somos amantes nada más, somos la vergüenza del hogar No saben que no, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará, te amo y te lo juro Que estoy me enamorando Ahí va el adicto crítica, cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto crítica, sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir, cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y amor Solo consigo abrazarme, al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, que llega mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Ustedes saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices Que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Me estoy volviendo más cruel Nunca creí que te vería Curando mis heridas Con jirones de tu piel De que aprendió mi corazón De que aprendió mi corazón No preguntes cómo voy No puedo darte amor Que has enseñado tú Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y te has cumplido el aprendí Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Yo Un humilde muchacho de barrio Que de niño todo quiere trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si Si El destino ha querido Que ahora A la gente yo les pueda cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos Mi viejita querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro por esta Que mientras yo trabaje Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tú serás la reina Tú serás mi princesa Ahora tendrás lo que haces mami Yo no te pude dar Yo no te pude dar Con él eres ciudad Con mi guardia Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy algo No me siento bien Con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama A partir de este momento A partir de este momento Te presentamos Toda la sangre catamarqueña De uno de los grandes Con la música de Córdoba Llega para vos Walter, Walter, Walter Estoy enamorado Estoy enamorado Mis amigos me dicen que él te besa en la boca Y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas, más allá de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí No me mientas, más allá de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí ¡Vamos! ¡Guate te amo! ¡Guate te amo! Perdón por no poder defenderte Sin ti todo será diferente De vací no se puede explicar Este vuelco es el traje sin escenar Seguro seré el más criticado Por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos Para hablar de Racing De echarle gancias Y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Desde mi culina me marchó Te extrañarán mis mañanas Tú mi amigo Yo tu hermano ¡Cuantos días! 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 ¿Por qué será que me hierve la sangre cuando tú estás a mi lado? ¿Por qué será que mi cuerpo me invita a cometer un pecado? Si cuando estás en la cama y feliz en tu cuerpo se viento en mis manos Siento que he llegado hasta el cielo que por primera vez me estoy enamorando Enamorado, enamorado de ti De ti, de ti, de ti mi amor, de ti De ti, de ti, de ti, mi amor, de ti Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto recorso Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero yo olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Él le dijo que la amaba Que era el amor de su vida Él tomándole la mano una flor De papel le regaló Él le dijo que probara Que era lindo ya vería Si el amor que ellos hacían Él jamás la dejaría Siendo todavía una guía Por amor se entregó Y hoy está embarazada Y llora Porque él la abandonó Apretando su flor de papel En una plaza llora Acaricia su vientre Oír a aquella mujer Apretando su flor de papel Y ella no sabe qué hacer Sin contarle a su madre Oír a aquella mujer Que el trabajo hace bien Estaba triste solo y sin amor Y en un local Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ella vende amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Cotitas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprochas Que tarde he llegado Amor de alquiler Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quién has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Amor de alquiler Amor de alquiler Me estoy muriendo Y tengo que salvarme No me castigues más Te lo pido por favor Mis deseosos Te doy un beso Y te pido perdón Me quiero morir Aunque sea un instante Si lo único que sabes Es hacerme sufrir Talentosa para mentir Ahora vete Ya no te quiero más Déjame tu perfume en mi almohada Le ruego al cielo Que se caiga en tus ojos Y que cuando tú me mires Sientas solo indiferencia por mí Bésame 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 en la frente Para nuestra despedida Y olvidar Que un día te amé Bésame 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 en la frente Bésame en la frente Porque no quiero volver A tu lado Mujer impiel Historias 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 Más que historias Son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre todo da diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Para volver lo intento todo Para volver Cada vez que pronuncio tu nombre me invade la nostalgia Y me sorprendo pensando en tu amor Vuelvo a sentir el calor de tu voz Y me pregunto si vale la pena seguir Para volver Para volver lo dejó todo Para volver Es preciso cambiar nuestras vidas Volver a perdonarnos Que nos queremos lo sabes lo sé Somos lo mismo diez años después Abandonemos la lucha Para volver Para volver Para volver Te haré caminos Para volver A pedirte perdón Y a rogarte Que vuelvas a mi lado Porque mis noches son frías sin ti Hasta mi cama vacía sin ti Cada minuto es eterno Cuando tú no estás Para volver Para volver No haré equipajes Para volver Cobijarme de nuevo en tus brazos Es todo lo que anhelo Quiero entregarme a tu amor otra vez Que me desees Lo mismo que ayer Cuento los días que faltan Para volver Te pido un poco más Porque no sabes dar Lo que quiero encontrar Te pido un poco más Porque de ti jamás Pasión pude encontrar Tú tienes que aprender A ser una mujer De esas que todo da Tú tienes que aprender Los juegos del amor Que hacen enloquecer Quiero en mi cama Una cualquiera Loca o ramera La gran reina del amor En la calle una señora Que ama y solo añora Ser de todas La mejor Quiero en mi cama Una cualquiera Loca o ramera La gran reina del amor En la calle una señora Que ama y solo añora Ser de todas La mejor Hoy dices que sí Mañana dudas Y me haces temblar Hoy vuelas al sol Mañana lloras En la oscuridad Como te burlas de mí Como te burlas de mí Hoy quieres hablar Mañana callas Y me haces sufrir Hoy eres verdad Mañana vuelves De nuevo a mentir Como te burlas de mí Como te burlas de mí Ay corazón Qué difícil creer en ti Que me llevas Hasta las nubes Y me guardas En el silencio Ay corazón Qué difícil creer en ti Que me pone tus alas blancas Y me escapo a volar contigo Ay corazón Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desnuda un pie la piel Se descarra y se entregan a las ganas Y al placer Aman y odian al destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos Para matarnos En un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida No puedo Nunca he podido alejarme De ti Me encontraba jugando Y te escuché por la radio Qué alegría me dio Saber que tus temas Estaban pasando Yo no te tengo a mi lado Por culpa de tu trabajo Esa hermosa profesión Que aprendí en Dios lo estoy Y bien voy encaminando La tiene ya ocho años Y toca la timbaleta O tal vez tocar el bajo Como lo hacía su abuelo También te quiero decir Que me siento orgulloso De tener a un padre como vos Talentoso y cariñoso Talentoso y cariñoso Toca, papá, toca Tus melodías me hacen emocionar Toca, papá, toca Que ese tiempo perdido Vamos a recuperar Toca, papá, toca Nunca dejemos de soñar Toca, papá, toca Que ya falta muy poquito Y juntos vamos a estar Ella sufre por un amor Un amor no correspondido Un amor que tiene Ya mucho tiempo sin ser Lo que quería Vive muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo quince años Recién cumplidos Le faltaba crecer Se miraba al espejo Y notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño Adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come Vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre El amor y el abismo Y en su vientre Y en su vientre Y el amor Para sentirme vivo necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo necesito Un poco más de libertad Poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver que soy su amigo Toquen mi melodía favorita Y hacerme sentir a través de mis notas de amor Bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo necesito Que mi dolor se transforme en calma Y mi furia en tranquilidad Para sentirme vivo necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan día Madre, he salido en libertad Por fin hoy yo tengo paz He dejado de sufrir He dejado de llorar Madre, he salido en libertad Quiero olvidarme de ese amor Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Ahí va Ahí va para cantar No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Ahí va Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Eterna y tarjeta Eterna y tarjeta Eterna y tarjeta Cuando Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota prisa Y decidí dejar aquella ilusión En manos del canillita Puse un aviso En el diario La voz Para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar No tenga diario horarios Busco un amor Amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica Que me dé su amor Que sea una ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar No tenga diario horarios Busco un amor Amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica Que me dé su amor Sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Ahora Busco un amor clasificado en el diario Que para amar No tenga diario horario Busco un amor Amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Uy, qué calor Tengo sed Estoy bailando No me puedo contener Quiero una cerveza Un vino Un ferné Seguimos pachateando Y vamos a gritar ¡Ey, ey, ey, ey! Uy, qué calor Tengo sed Estoy bailando No me puedo contener Quiero una cerveza Un vino Un ferné Seguimos pachateando Y vamos a gritar Moviendo los piecitos Levantamos las manitos Moviendo la estradera Y mojamos la garganta Vamos todos a cantar Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Me da tu orgullo Para los palos Palos, palos, palos Felicidades para todos ¡Ey! Uy, qué calor Tengo sed Estoy bailando No me puedo contener Quiero una cerveza Un vino Un ferné Seguimos pachateando Y vamos a gritar ¡Ey, ey, ey, ey! Uy, qué calor Tengo sed Estoy bailando No me puedo contener Quiero una cerveza Un vino Un ferné Seguimos pachateando Y vamos a gritar Moviendo los piecitos Levantamos las manitos Moviendo las caderas Y mojamos la garganta Vamos todos a chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga ¡Ey! ¡Wantepo! Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wantepo! Chaga, chaga, chaga Vamos, cuanteteando así Chaga, 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 chaga ¡Ey, chaga, vaga! Chaga, chaga, chaga Chaga, 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 chaga Chaga, chaga, chaga ¡Wantepo! Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga ¡Garton!